¿Qué suele suceder cuando recibimos un regalo? No sabemos quién lo envió o traen un mensaje obvio y despersonalizado. DRX trae la solución a la hora de regalar para tu tienda online o física. ¿Qué es DRX? Es la posibilidad de transformar los regalos en experiencias permitiendo acompañarlos con un mensaje especial. Un regalo es único cuando es personalizado. ¿Cómo funciona? Es simple. El cliente que regala sube un video, una foto o un mensaje personalizado desde la web de manera rápida y sencilla. ¿Quién lo recibe? Escanea un código QR que llega impreso junto con su regalo y accede al saludo viviendo una experiencia única y divertida, logrando así que más personas interactúen con tu marca. ¿Por qué DRX? Agregás valor a cada regalo, mejorando la experiencia de quién lo hace y quién lo recibe. Más ganas de regalar, más ventas. Invita a tus clientes a regalar más y mejor. Llega tu regalo, llegas vos. ¡Gracias! ¡Gracias!